Hola Tecnofanáticos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a darles el revisado de un celular muy interesante debido a lo siguiente Primero, la marca es el Elephone S8, es el modelo Y como pueden ver, la parte frontal es prácticamente ocupada por la pantalla Pero no solamente eso, sino que estamos hablando que es de bajo valor y que la pantalla es a 2K ¿Está interesante o no? Vamos con el vídeo y con el revisado Vamos con la recreación del desempaquetado para que ustedes vean qué es lo que se incluye En la caja vamos a poder ver cierta información, como por ejemplo las especificaciones En este caso hablamos de que incluye 4 GB de memoria RAM, 64 GB de memoria interna Ok, vamos a sacarlo de su cajita Y como pueden ver, acá tenemos el equipo Vamos a colocarlo por acá Y dentro de lo que se incluye vamos a tener, a ver Tía rápida, un estuche junto con la herramienta para poder retirar la tarjeta SIM Vamos a ver por acá Tenemos Cable USB USB tipo C por el otro lado Y vamos a contar con esta pequeña herramienta No herramienta, sino accesorio Con el cual nosotros vamos a poder utilizar auriculares Debido a que como pueden ver, este terminal no tiene entrada para el auricular de 3.5 milímetros Pero vamos a tener el accesorio Y aquí tenemos el cable USB USB tipo C por el otro Y acá tenemos ya el cargador de pared Y eso es todo lo que se incluye en este paquetito No, más de lo mínimo indispensable Debido a que vamos a tener este estuche Con el cual vamos a poder proteger la parte posterior De pequeñas, no caídas, sino iría de arañones Ojo Pero se agradece el hecho de que se vaya a incluir O que se haya incluido un estuche No para este terminal Y ahora sí señores Vamos con el revisado Empecemos con el diseño Y como ustedes pueden ver, cuenta con una forma muy similar A los nuevos celulares inteligentes que se están presentando en este 2017 Sobre todo aquellos que prácticamente nos presentan un frente casi todo pantalla Los materiales usados Aquí tenemos vidrio en la parte frontal Metal en el borde Y acrílico en la parte posterior Ojo, no es vidrio digo esto Es solo como referencia Es un equipo grande con buenas sensaciones Cuando ustedes lo tienen en la mano La pantalla es una pantallaza Es de 6 pulgadas Tecnología IPS Es a 2K Con resolución 2560 x 1440 Con 490 ppi La pantalla se ve increíble Y podríamos decir que es la primera vez que vemos un terminal de bajo valor Con una pantalla bajo esta resolución El contenido se ve muy claro Nitido, colores no saturados Y una buena visibilidad en exteriores El sistema operativo es Android 7.1.1 Nougat No vamos a encontrar una capa de personalización Al navegar en diferentes aplicaciones El sistema operativo ha trabajado muy bien Nos vamos a encontrar con algunas funciones Como por ejemplo poder usar el botón Home Ya sea para regresar o hacer el doble clic para poder ir a la pantalla Home O simplemente podemos dejar los botones en pantalla Esa es una opción que lo vamos a tener ya en la configuración Luego tenemos que vamos a encontrar un icono que nos va a permitir poder trabajar con tres aplicaciones en pantalla a la misma vez Algo que no muchos van a usar Particularmente yo no voy a usar esa aplicación Pero al menos es posible en el Elephone S8 El sensor de huella dactilar se encuentra en la parte frontal inferior El sensor ha trabajado rápido y es eficiente Permitiendo desbloquear el terminal sin realizar muchos errores durante el desbloqueo Incluye un procesador MediaTek que es el Helio X25 Tenemos un procesador gráfico ARM Mali T880 4 GB de memoria RAM 64 GB de memoria interna no expandible Simplemente puedo decirles que el celular inteligente ha corrido muy bien en todas las aplicaciones que está utilizando Ya sea de buena calidad gráfico, navegación, redes sociales y contenido media Es recomendable para aquellos que desean un terminal con un buen rendimiento en el uso de aplicaciones En cuanto a las cámaras vamos a tener dos sensores Uno en la parte posterior es de Sony El IMX220 Exmor RS de 21 megapíxeles Una apertura f2.0 Capaz de grabar video en 4K Y un doble flash en LED La cámara frontal es un sensor de Sony El IMX219PQ Exmor R Con una apertura f2.2 Resultados Durante el día como ya hemos visto en la mayoría de celulares que provienen de la China Han sido buenos Colores bien representados El enfoque trabaja bien Pero he notado que se demora mucho en enfocar Y eso de vez en cuando perjudica el resultado debido a que enfoca Y justo cuando hacemos el click para capturar la imagen se desenfoca Esperemos que eso se solucione en una actualización Debido a que como ustedes han podido ver la primera imagen se borrosa Y luego nuevamente tengo que capturar otra vez la misma imagen Debido a que la primera se desenfocó Entonces eso creo yo que es un problema que se puede solucionar ya con una actualización Durante la noche vamos a notar lo mismo con el tema del enfoque Los resultados han sido buenos Debido a que como pueden apreciar hemos tenido cierta iluminación durante las capturas Estas imágenes han sido tomadas sin flash La grabación Lamentablemente al no tener estabilizador de imagen va a perjudicar como siempre digo La grabación o el contenido o el trabajo que ustedes han realizado Ahora vamos a poder grabar en 4K pero al descargar la grabación o digamos el video a mi computadora no ha funcionado Por lo que la grabación que están viendo en estos momentos es a 1080 que la acabo de grabar Desafortunadamente la de la noche solo la pueden ver desde mi dispositivo móvil Que es lo que ustedes están viendo en estos momentos Así que eso ha sido para mi también otro de los pequeños problemitas Al momento de poder descargar el video en 4K a mi computadora para poderlo editar No se ha podido La cámara frontal podríamos decir que nos ha arrojado buenos resultados Tanto de día como de noche con poca iluminación No es la mejor cámara que vamos a encontrar en el mercado Pero nos va a dar un resultado promedio como pueden ver La batería es de 4000 mAh litio-ion Ahora contamos con una pantalla de 6 pulgadas a 2K Eso nos va a consumir batería Por lo que al tener una batería también de 4000 mAh Nos va a permitir poder llegar al día sin problema con un consumo promedio Pero si le damos más del promedio no vamos a llegar O vamos a estar bien ajustados a llegar al día Ahora vamos a poder ajustar también la brillantez de la pantalla Y eso nos va a ayudar también a ahorrar más energía El parlante se encuentra en la parte inferior de este terminal El sonido es promedio Es lo mismo que vamos a ver en la mayoría de celulares inteligentes Se escucha bien Sobre todo si estamos en lugares donde no hay mucho ruido Para muestra acá les dejo un pequeño videito En resumen aquí nos encontramos con uno de los primeros celulares inteligentes De bajo valor en llegar al mercado con una pantalla a 2K Se ve increíble y dentro de todo está muy bien optimizado para el uso de aplicaciones Su diseño nos entrega una pantalla que es casi todo el frente Ahora, algunos puntos que podría quejarme Es el hecho que no tiene entrada para el auricular Pero dentro del paquete nos vamos a encontrar que se incluye el accesorio Entonces eso también es un punto positivo Ahora, la cámara al grabar no cuenta con un estabilizador La batería siendo grande debido a la resolución de pantalla y su tamaño Nos da un día de uso promedio Fuera de ello no podremos aumentar la capacidad de la memoria De todas maneras, podríamos decir que dentro de los terminales de bajo valor Y que cuentan con este diseño y especificaciones El Elephone S8 saca la cara Algo que me faltó mencionar es que viene en dos colores Tanto en este azul como en color negro En caso de que deseen saber más o deseen adquirir este producto Bajo este video en el área de descripción Vamos a dejar el link Y este ha sido mi videito de el día de hoy Si les ha gustado este video No se olviden de hacer clic en el link para arriba No se olviden de suscribirse, compartir también este video Seguirme en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus Mi nombre es José Tecno Fanático Y nos vemos en un próximo video Chao